Porque se viene un lujo para nosotros. Y van a cantar el himno de Sandra. Soy lo que soy por ella y por Laura Novoa y Pato Arellano. También está la hija de Laura. Vino la familia a acompañarla. Y ahora sí, se viene un lujazo que nos damos en el Cantando 2020. Patriz Arellano, Laura Novoa, Sandra Mianovich. Preparados, listos. Y a cantar. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. Porque no sentir orgullo de eso es mi mundo. Y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy. Soy lo que soy. No quiero piedad. No busco aplauso. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar? Según nosotros dicen, tratar de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso. A nadie, 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 el sol sale igual. Para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno. Porque no viví como de verdad somos No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, soy Soy, 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 soy Yo soy lo que soy, soy Lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy Yo soy lo que soy, soy Fuerte el aplauso para la gran Sandra Vianovich Laura Novoa y Pato Arellano Qué lindo, chicos, qué nervios Cómo se notaba, Laura, que te gusta Sandra y lo cantabas Se salva del beso porque estamos en COVID Salió la fan, salió la fan Maravilloso, perdón, las proyecciones, todas las fotos de atrás También fueron elegidas por ustedes, Lau ¿Lo armaron en equipo también? Eso lo armé yo Las fotos son de mis amigas en las marchas De amigos, amigos, amigues Mi hija está presente Nada, una fiesta, gracias por dejarme llegar hasta acá Hermoso momento, chicos Se viene Se viene